buenas bienvenidos a otro vídeo de pokémon escarlata al dlc de la parte 1 de la máscara turquesa conseguimos donde lo dejamos el otro día excarlata voy a hacer una no sé si voy a hacer una cosa antes de empezar a hacer nada el otro día me envalentoné un poco y me cogí a los primeros que fui cazando a ver vamos a hacer una cosa voy a ponerme a cua cua vale en el equipo me lo pongo de por si acaso porque en los combates estaba muy justa la cosa y casi tuve que tirar de revivir así que si me joden un poco la historia vamos a ver el objetivo nos fuimos a hablar con el chico ese y nos marcaron otra ruta y es por aquí aquí es fue donde hablamos este no es que dirección han curado no sé mira los put put ahí eh tus piernas y escarlata a ver qué tipos de comentarios hay voy con mi kimono de fiesta la fies la mt amnesia un poliwag salvaje entiendo poliwag estos son entrenadores te quiero tanto tus enamorados oye chiqui no te parece que somos la pareja más cuqui que existe ya lo creo pichurri dudo que exista otra pareja tan unida como nosotros ni siquiera en el mundo pokémon seguro que no oye tú si por lo que sea encuentras a una parejita de pokémon que parezca estar tan enamoradita como mi chiquillo te importaría traerla aquí me he puesto lo que sea que no existe jajaja jajaja aquí tengo que traerles un pokémon concreto ¿has encontrado una parejita de pokémon tan inseparable y tierna como nosotros? sí ¿ah, sí? ya no sé están ni gran ni los ni gran están ya no es una pareja doble ¿has visto Jordi? ya nada más empezar ya hay relaciones entre pokémon y gente es un juego con... hay que leer entre líneas están mirando si los nidoran estaban pero no... comento detener no los tengo quitos que me puedan parecer una pareja ah, estos son ¿qué es esto? ¿un tan de maus? ¿dices que siempre van en pareja y que no hay forma de separarlos? vaya, sí que sí que existen pokémon que se quieren tanto como mi chiquillo te vamos a enseñar unos gestos muy románticos por haberte tomado la molestia te he enseñado unos gestos corazón izquierda y corazón derecha pues mira, he acertado ha, ha, ha nicho adrede es que bueno que son pinguillas pulpix lo llevo 6 colas 1, 2, 3, 7, 6 tengo pasada Ninetales el cubit el cubit mira que hacerlo zumba rocas zumba rocas tío no vamos al objetivo que si no... si no me pierdo si no me pierdo prepárate amenazando el centro cultural está remontando la senda ve estirando y que la cuesta se las trae aquí lo voy motorizado la senda jarana hay que pelear hay que pelear los señoritas de la ciudad jajajajaj aquí el pisapins yo creo que un debilicho de ciudad como tú no puede con una cuesta como esta cojo cuidado el macarras aún te desafía te mira el jersey está maravilloso wow estabauring está un raíz que no he sacado otro pauneados ¡Vamos! ¡Vamos! Saúl lo ha perdido Retiro lo dicho, perdona tronco No te he vencido a ti, pero a lo mejor No me hago like, ¿eh? ¿Hercross? Ve cómo viene a por mí No habíamos capturado Ojo, que he aumentado mucho la halla Es súper eficaz Una, dos, tres, dentro Heercross Es uno de los Pokémon que más me gustan Hostia, que el maitiena que vuela A diario os quiero aprender Hilo venenoso Se me interesa, atacan a la gente con hilillos Verdad, se produce en velocidad y con veneno Se produce en velocidad y en veneno Técnicamente normal Me gustan más los ataques que tiene ya de veneno Y esto, pudiendo ser crítico, son 140 de pato ¿A qué haría la máquina? Quiero olvidar psiquico No, porque psiquico me da un poco de variedad Me pondré todo ataques de veneno Me encanta la savia dulce Y usa su cuerno para lanzar por los aires a cualquiera que se acerque Míralo 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 A la saca Ahí está Ahí está Me extrañaría que se escapara Positos de atrapado Tiene que ser una bellota Para que los Pokémon pájaros se los lleven volando de un lado a otro Y así expandir su hábitat Y así expandir su entrada Nos quedaba en poner la caja así. La cuesta de enero. 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 La atropelado. La cuesta de enero. La cuesta. La cuesta de enero. La cuesta. La cuesta de enero. Sacrificio. Me la ha jugado. La cuesta de enero. 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 Si te va la vida tranquila. La cuesta de enero. 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 FIFA la pokeball no me fíes venga hombre Carlton Portal que ilusión a que hora hace el crítico que lo mata ahora sí, lo capturamos, ¿no? la primera piquetún atrapado puede hacer que el sonido resuene en las cavidades de su cuerpo y producir un hermoso canto un hermoso canto mortal, ¿no? buscando Pokémon no 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 dejarse capturar, claro que sí, que maldito Pokémon con pliegues? estoy buscando ese Pokémon que va dejando caer pliegues ondulados, pliegues? que pliegues? parece que haya hecho el cambio expresamente es superficado, oh no, menudo golpe no hay manera de dar con uno, quién es el Pokémon de los pliegues? se supone que en esta zona aparecen Tweet School, pero no consigo dar con ninguno pasa publicitaria ahora que dos por tres meten publicidad que no tengo ningún Burpix, todavía no sé cuándo con el martillazo lo reviento hablando del girofuego 4 anuncios para dar apoyo suscribiros, suscribiros suscribiros no he visto la última peli ni la anterior y la de Hoopsie Show esa la quité ya antes de acabarla que es perfecto I love it esto se transforme todo quiero decir que es perfecto ya estoy de nuevo viendo y oyendo que tal Fast and Furious? digo que no he visto las dos últimas películas y la de Hoopsie Show la quité antes de acabarla me parecía ya una película de superhéroes dentro sacrilegio no, la que quiero ver es la de John Cena que supongo que salen las dos últimas dejar la media es pecado me estaba durmiendo si lo ataca un enemigo más fuerte que él finge estar herido para confundirlo y vivir en cuanto baja la guardia y que ya la veré en otro momento en el momento que la ve a mi padre y me fui a dormir normalmente cuando miro una película si que la veo un telazón pero cuando no se ha dormido te canso yo me he dormido hasta con Rambo soy de demasiada acción jajajaja al petilín no lo tenemos quisiolas ahora me he perdido no he entendido el chiste jajajaja y no las la peli lo imposible la del lo imposible si la vi es la del Tom Holland allí empieza Spiderman si la última que hicieron de Rambo también me dormí pero era porque estaba hecho por boya las hojas de su cabeza vuelven a crecer rápidamente aunque se caigan a pesar de ser amargas restablecen la vitalidad a la caja a la caja a la caja a la caja si no duermes en este tipo de pelis tienes un problema jajajaja cuando el cansancio llega últimamente me tumbo en el sofá y quedo frito hablo el Derman al que echaran de una discoteca por dormirse jajajaja bueno y no será ni la primera ni la última en que me duerma y como te dormiste en medio de la pista de baile o allí en el taburete pidiendo jajajaja hostias y ahora me he pegado un golpe crítico a mi me han llegado a encerrar en una discoteca y marcharse todos y estar durmiendo y luego tener que llamar al jefe para que viniera a abrirme así que te supero en el centro cultural de Noroteo hay un montón de eventos divertidísimos ¡no, no, no! ¡no, no! ¡partillazo, que te crío! ¡ahí va! A ver si va a hacer la gamba La festivalera Paola ha perdido El festival de máscaras también lo organizan en el Centro Cultural ¿Vale? Para que se vea Super World Un 2, un 2 Ahí está rojo Tengo un paquete para el Centro Cultural ¿Qué me dices? ¿Vienes a entregarlo conmigo? Es el de Amazon El repartidor Mauro te desafía Al loro Hacerlo en triturar Ha estado usado Uh, golpe crítico También se daña, ¿no? Sí ¡Qué poco! Vamos a cambiarlo Que me lo debilice Cambiará el pájaro usado Y se debilitará El mismo Eh, ¿qué ha pasado aquí? ¡Madre mía! ¡Pero como osas! ¿Se leo más rápido yo? Va a ser que no Va a ser que no será más rápido ¡Mira mía! Mira, mira Se cruzan por el medio del combate Inversión ¿Este cuál era? Ah, es otro de ellos. ¿Luego cambiar el color significaba algo? ¿O solo era un cambio de color? ¿Esta navidad? Oh, Dios mío, me he intimidado. El partidor Mauro ha perdido. Madre mía, tú también estás fuerte. Yo no, el Pokémon. ¿Qué tal? Snake al revés, eso lo sabéis, ¿no? Ejééééééééééé. ¡Vamos a ver! templo yo qué haciendo debes de estar abriendo toma un pisco a la vez metes los ingredientes en el bolsillo picnic te gustar un bocadillo frente al abundante naturaleza el deno groteo es algo sublime por cierto, ¿qué tal vas de fuerzas, muchacho? ¿por qué no te tomas un descanso? bueno, va cuanto más mejor, vuelve cuando quieras aquí haciendo sillas oh, pero si es un estudiante de paldea te comento, resulta que mi pasión es hacer sillas la cosa es que no doy con ningún diseño que encaje a la perfección con una silla de picnic ¿me podrías enseñar un mantel para inspirarme? sí, ¿o tengo? te enseñas el mantel al diseñador de sillas interesante así que en paldea gustan los diseños como estos voy a basar mi próxima silla en este diseño ahora mismo me pongo manos a la obra al lío al turrón mira, ahí está sí ya está sí, ya el prototipo está listo sí, sí sí, ya sí, sí, ya toma, te regalo esta es como agradecimiento has obtenido varios juegos de sillas artesanales meten los juegos de sillas en el bolsillo picnic si consigues algún otro mantel, por favor, ven a enseñármelo amigo, si consigues vale, pues ya vendré ya falta muy poco no, tío, hay que me llevar las vigas centro cultural de Norocea así también trabajo yo, ¿eh? te lleva la viga el otro oh sé que si está listo tienen las mejillas un poco no, no siente que este año vamos a hacer negocios ¿cuánto curvo? llanto falso la categoría de Snorlax la categoría de Snorlax es Pokémon dormir sí, hombre no podría ser ninguna otra cosa, la verdad la categoría dice que es dormir un poquito de juego menuda fuerza hay ganas de que empiece empiece ya va a ser la caña estamos preparando un juego muy divertido podrás participar una vez que empiece el festival va a haber un ambientazo ¿cuántos farolillos? este señor le ha encargado bienvenido al centro cultural de Norocea tómate todo el tiempo que necesites mocito mocito acopio acopio pues aquí es ahí está el segundo cartel a que cuesta un poquito encontrarlo ay, perdona te he vuelto a asustar a estas alturas tendrías que saber que te estoy esperando cerca de los carteles va, vamos a leerlo el ogro tenía en su haber cuatro enigmáticas y relucientes máscara cada una de ellas confería un poder especial al garrote que blandía con la máscara verdosa podía restaurar la lozanía de la vegetación marchita con la máscara rojiza podía avivar la llama de una vela y convertirla en rugiente hoguera con la máscara azulada podía frenar en seco el curso de los ríos con la máscara grisácea podía quebrar sin esfuerzo la más dura roca antes de su triste caída el trío de compatrones fue capaz de hacerse con tres de las máscaras lo que minó notablemente las fuerzas del ogro ¿lo has leído? a todos ustedes las máscaras que robaron los compatrones están expuestas en el centro cultural hola mar ¿qué tal? buena tarda al loro un nuevo seguidor gracias por el follow las máscaras que robaron los compatrones están expuestas en el centro cultural ¿qué tal? bienvenido sé que en la villa sé que en la villa a todo el mundo le da miedo el ogro pero a mí me cae bien no solo era fuerte sino que además se mantuvo siempre en sus trece aunque todo el mundo le diera la espalda siempre lo ha admirado desde que era un crío a mí me gustaría ser tan guay como él Corrin siempre ha estado sacándome las castañas del fuego en todo hasta en la academia ojalá fuera lo bastante fuerte para apañármelas solo me quiero tener que depender más de nadie quiero valerme por mí mismo y cuando lo consiga espero poder hacerme amigo del o del ogro otra foto habíamos venido a hacernos otra foto ¿a que sí? una foto pues cuando tú quieras Jordi venga dale con el palo selfie ¡jajaja! ofu si es que tienes un arte con las fotos que no veas ya solo nos queda el último cartel por cierto ¿conoces el monte ogro el monte ogro donde la serie por cierto ¿conoces el monte ogro donde según la historia vivía quien tú ya sabes pues era el ogro pues es por ahí solo hay que subir el camino más cuesta a lo mejor te apetecería ver la casa del ogro la llaman la gruta del pavor no lo veo claro venga vamos lo que no veo muy claro son los pantalones estos de naranja del trivial curso que lleva ¡ah! que bien que quieras ir no sabes las ganas que tenía de enseñártela tú sabes por ahí tú sube por ahí un buen rato hasta que veas una bifurcación con dos carteles a la izquierda está el paso del averno pero si giras a la derecha llegarás a la gruta del pavor a la derecha me voy adelantando te espero arriba ¿vale? hasta ahora voy a la gruta del pavor ya estamos en medio medio seguimos seguimos usted está aquí voy a subir por ahí es como se ve la entrada por alguna cueva vamos a ver vamos a ver vamos a ver aquí hay san ríos onda frío oh sin caer ah seguro que hay ahí abajo bueno ya vendremos después vamos a subir que luego bajar es más fácil vamos a subir no 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 ¡Uy, asco, barde! Estoy sorprendido. ¿A lo psíquico? No le va bien a los siniestros. O sea... No le va bien. No le afecta. Y me ha atrapado. Las emociones de los seres vivos que tiene alrededor fluyen en su cabeza constantemente, por lo que prefiere los entornos solitarios. Solitario. ¡A por él! Claro que esto es lucha. 60. ¡Achada! ¡Me he flipado! ¡Buro atrapado! ¡Buro atrapado! Siempre lleva una viga de madera y ayuda en las construcciones. Se busca vigas más grandes conforme crece. Es de madera. Evoluciona las llevas ya de hierro. la leche me ha dado con la machada, ¿eh? La leche me ha dado con la machada, ¿eh? ¡Ponsor! ¡Ponsor! ¡Ahora has salido! ¡Ponsor! 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 en la montaña sólo hay dos cosas que hacer la montañista Teresa te desafía, la montaña hay dos cosas que hacer y así es como empezó brock badmountain a ver lo siento lo siento qué poco no es muy eficaz es acero pero me tiene menos es tipo acero Campeón de paldera Esto no se ha entrenado todo el culo Esto es muy eficaz Es súper eficaz Va a sacar a Bullpix Bullpix entiendo que es el de fob A ver cuando me lo cambia Vamos Crowdown Vamos Tere Mucha bien Diofilización Toma ya Cuando vienes a la montaña O la subes o combates O la bajas Pensaba que iba a decir O la subes o la bajas Sube o baja Ese es el de hielo Creo que te diga el Pokémon Pero no de que variantes Ya, ya Pero bueno Supongo que eso también Da un poco de juego No siempre lo sabes Pero ya verás Vamos a aumentar una cosa Se puede mirar las diferentes versiones Está bien Ya... 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 Ah, por cierto que tengo un montón ahí en la sombra. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo, cómo? Creo que te han bloqueado... ¿Estás aquí o estás en el anuncio? Creo que te han bloqueado la palabra bicho. No fuera que insultaras a alguien. Y ahora aquí, en lugar de dar el martillazo, no sé qué ha pasado. Aquí el Salamance este salvaje parece ser que es el más poderoso de todos los Pokémon que hay. Y con el equipo normal lo voy a pasar hasta más, parece ser. No fuera que sea, pero no fuera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estoy? ¿Estás aquí, Jordi? ¿Te capturas de todo luego? Denuncia al moderador que me hace perder tiempo El moderador, bueno, estoy yo Ahora estoy yo, me hace el bloqueo y yo tengo que permitirlo Toma de mierda, ataques Y su ataque lo mato Es Pokémon ¡Hala! Venga, hombre, parecía que lo habías atrapado Doble filo Se va a herir él mismo ¿No se ha herido? ¿Desde cuándo? Toma de mierda Voy a curarme porque esto no es lo mismo ¡Hazte con todos y seremos mejor al fin! ¡Pokémon! 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 ¿Y ahora qué? ¿Ahora que hacían serie nueva, no? Se ha ido a la verga, Ash Después de 20 años O no sé cuántos Porque sí, eran unos casi 20 Otra vez ¿Qué es la hoja esta? 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 la canción tan paipada es flipante hace unos días el otro día no sé si la subí o se la pasé al jesus hostia que buena y luego se te pega en la cabeza ya se le ha dado al final la cumbria pero yo se la hago buena la cumbria 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 Gracias. ¿Para qué pasa qué? Bien, no triturar con Antonio a Bostezo. Bueno, para hacer capturas a Bostezo no había nada problema. Jets, jets. La de Tau Pai Pai no la había... Cuidada, ¿no te la he enseñado yo o sí? Me han quedado muy escarlatas. Explosión. Venga, hasta Lodi. Uy, qué guapo, ¿no? Aquí el Vegetta. Qué guapo. Se ha reventado metiendo. La conocí hasta que lo vi en tu... No la... ¡Ah! Pues sí que la subí entonces yo. ¡Ah, sí, sí! Vale, 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 vale. Ya me acuerdo ya. Subí una publicación. La subí yo. Pero luego a... A Gisus le mandé otra por privado, claro. Está en Spotify, ¿eh? El otro día la puse. Lo que pasa es que es todo el rato lo mismo. Creo que afilaba. Hoy he visto, no sé si era en Twitter, había uno que estaba capturando un Geodude que era... El Shiny, pero era dorado. Y en Spotify también. Sí, sí, está en Spotify. Ya te ha bloqueado el WTF. Y ahora estoy permitiendo y no sé si te lo estoy permitiendo a ti o a todos los que lo escriban después. El reposo parece una roca normal, pero responde agitando los puños con agresividad y se pisa por el rod. Te hacen cagüen. Y el Geodude este creo que es el de la región de Alola, el que se volvió eléctrico, ¿no? No, no, calla, calla, me he confundido. El Geodude ese tendría las cejas más grandes. Pues no. Ha debilitado ese el cajón. Voy a hacer una cosa. Como está debilitado, vosotros lo habéis querido. Mira mi bicho. Hembra por hembra. Ja, ja, ja. Hablando de Sainez. Se nos metían aquí. Hola. Consena. Vengas. Vamos a comer las cejas más grandes. Vamos. ¿Así no? Quiero montar un tronco, la concha tu madre, jajajaja, como Tao Pai Pai Pai. Me parece que la concha es un poco censurable, ¿no? No sé que estéis jugando al Mario Kart, ¿no? Quise decir capalazón. Tiene pinta de que es arriba, ¿no? Tiene pinta de que es arriba. Puedo encontrar un tronco. Tiene pinta de que es arriba, ¿no? No puede encontrar un tronco. Tiene pinta de que es arriba. No me deja subir más. ¿Qué pasó güey? Se ha bloqueado. Baja. A concha de tu madre. ¿Te ha costado llegar Jordi? El camino es bien estrecho. Esa cueva que ves ahí es la Gruta del Pavor, donde dicen que moraba el ogro de la historia. Aunque nunca lo he visto y mira que he pasado veces por aquí. A lo mejor solo aparece cuando sabe que hay Pokémon combatiendo, como es tan fuerte. Hablando de combates, creo que ha mejorado un poco desde la última vez. ¿Te gustaría que nos enfrentáramos? Solo si tú quieres, claro. Venga, me apunto. Venga, aunque antes era mejor curar a nuestros Pokémon. Ah, haber empezado por ahí. Ahora tengo dos Pokémon nivel alto. Creo que iba a ser un combate un poco injusto, pero no pienso perder. Que a lo mejor no acabamos el combate. Lo que digo es roca eléctrica, sí. Todos gordos. Buah, no tengo yo problemas también con el teclado a veces. Todas veces, casi siempre. Cuando vas a poner el espacio. Esta vez lo haré mejor. Curre. A ver si lo envenenamos. Vamos. Doble filo. Pero sin de la quema lo reviento, ¿no? Si es que vuelvo a este o a nosotros me los parto. El campeón de Paldea. Me gustaría jugar con un Pokémon de los que van apareciendo aquí, pero... Venga, Bocajaro. ¿Cómo que? Patada. Me has quitado lo que no está escrito. Menudo golpe. Hasta luego, Furret. Va a sacar a Yanma. Yanma... A ver. Yanma es bicho así, ya, ya, ya. Si te vayas mega. Si te vayas mega. Si te vayas mega. Poder pasado. Mira, te has caído a esto. Hostia, pues se ha sacado bastante él, ¿eh? Si te vayas mega. Toma ahí. Toma ahí. Aumento la velocidad de cambiar. Que vamos por el Will. Toma ahí. ¿Qué pasa? No hay más. ¿Qué pasa? 10, 10 fuerzas, vamos, merci Jordi, poder pasado, a cuánto le daña, un sesentazo, voy a tirarle el zumbido, que es un 90 más 1.5, bueno, multiplicado por 1.5, el entrenador Kass ha perdido, bien, bueno, salvo, oh, he perdido, salvo el primero que he usado al otro, oh, sí que eres fuerte Jordi, ¿qué tengo que hacer para poder vencerte? si el ogro hubiese visto el combate, seguro que estaría flipándolo con lo bien que se te da esto, ¿sabes? en la academia Aranda, ¿no? nos especializamos en aprenderlo todo acerca de los combates Pokémon, es en lo que más se centran las clases, si fuese tan fuerte como tú, podría aspirar a ser el mejor de todos, oye, y si entramos en la cueva del ogro para ver qué encontramos, pues encontraríamos el ogro, ¿no? Uy, no suenan otros streams, con la donación se oye lo que escribo, ¿ah, sí? Depende, oye, ¿qué pasa ahí? cuidado con la cabeza no tengo habilitado eso Jordi, no sé cómo se debe poner, pero lo tendré en cuenta, a ver si lo puedo, lo buscaré este sitio es oscuro y estrecho, se puede tropezar uno y caer de bruces fácilmente imaginar, imagina tener que vivir aquí y encima solo, qué pena, ¿no? con lo grande que es nuestra casa ya podría el ogro venir a vivir con nosotros es un corazón de oro y a mí no me invita a salir contigo ¿qué le contesto? ¿la 1 o la 2? va, os dejo elegir ¿por qué mola? pasa como siempre cuando estoy jugando modo historia y tal, no me gusta que que se interfiera en cosas de la historia, pero bueno, eso sí que está uno hoy sí que lo podría mirar eh, no, no es eso es que siempre me ha fascinado las historias acerca del ogro a ver, si el ogro decidiera venir a nuestra casa un día se armaría una buena por la villa ¿seguro? ¿sí? ¿seguro? jajaja el sol se está poniendo ya, ofu, tan tarde se nos ha hecho o sí será mejor que dejemos para mañana el cartel que nos falta ¿por qué? ah, casi lo olvido hoy empieza el festival de la máscara en el centro cultural se llama así porque todo el mundo va con máscara no tienes por qué decirme que sí, eh que conste, pero si te apetece, te gustaría que fuésemos juntos en compañía, es aún mejor me encantaría ir, seguro que lo pasamos genial venga, seguro que lo pasamos genial, ¿vale? pues si te parece ven conmigo y así te voy explicando un poco acerca de todo un poco es un festival muy divertido jajaja pero antes de ir tenemos que prepararnos ¿te parece bien que nos pasemos por mi casa? oh, pues sí estoy preparado, señor me quiere llevar a casa, eh me quiere invitar a un café está en la zona noroeste de la villa cerca de... ay, ojalá tuviera un mapa ah, claro, que tienes uno en tus más rotos eh, mira, mira hay mucho acercamiento ahí, eh que no nos engañan nos está engañando que no nos engañe que nos diga la verdad te puedo marcar la ubicación de mi casa en el mapa si no te importa que lo toques oye, oye, oye que toque, ¿qué? el mapa sí que es cómodo eso de tener un mapa siempre a mano en el teléfono siempre voy a conseguir que me compren unos más rotos algún día ¿qué quiere? eso, eso, ¿qué quiere? ¿qué quiere? bueno, pues vamos a mi casa, si te parece ve tú primero y ya nos veremos allí jajaja jajaja ¿ahora qué? ¿esa es roja, no? jajaja jajaja sí, sí, vamos, vamos eso es roja eso jajaja ¿qué es ese animal? jajaja no veas como se está poniendo la historia en Pokémon vamos que si vamos a la cueva del ogro que si vente a mi casa que si te toco el mapa madre mía hay que jajaja 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 maravilla 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 a ver no sé si hostia puta a ver mete otra vez este pa' aquí y aquí teníamos que teníamos que me ha ido la olla ¿esta? roja roja, ¿no? con los que tenemos ya capturados por aquí a ver dos bichos no pero este quitaría día a dos el bullpix por que hay como poca variedad es todo como veneno planta déjatelo ahora de momento de momento lo que hemos capturado nuevo no me acaba de comer hay que ir en la cueva de nada hay dos piedras estoy con la pena jajaja que se han fumado los que pusieron los textos no sé pero es es un poco todo un poco turbio también es verdad que nosotros somos de entender mal pero jajaja me ha marcado su casa ¿verdad? en el mapa me la ha puesto ahí mira este es el jedu pepino ¿qué es? tipo teratipo de lucha está sorprendido pero esquiva el golpe no es el mundo claro que se no es no es claro no es vale vale ... no bueno vamos vamos y escarlata pero responde girando los puños para que a tierra te la tiempo lucha y el otro que ganan de garantir por lo que Ustedes tienen potencial alto No sé si ponerme el timbre Hay mucho, como he dicho, planta, agua Otro anuncio Creo que ese, si subimos un nivel, sube Me evoluciona ¿Qué es ese animal? Uy, me he equivocado Ejercita el cuerpo cargando vigas de acero Presume de lo grandes que son sus músculos Comparándolos con los de su congenera Y con intercambio Evoluciona con Kirlu Voy a poner el intercambio ahora aquí Ya veremos Espérate que si este está debilitado No Aunque sea eficaz el psíquico no creo que le dé para Bueno, disfrutarlo Aunque da más nudo Pero bueno Toda la vida Pulso dragón Eso es una hipompa Hueso raro antiparalizado Vamos a ver Nada más. Allí hemos venido, la que sí. Polvo de energía. Offces de logro. Aperto de energía. Aperto de energía. Aperto de energía. Se puede venir bien, que es de hielo. Al menos evolución. Aperto de energía. Aperto de energía. Aperto de energía. saca eso, al Call of Duty, y que nos vayamos con hamburgues, jeje. Vamos, ¡dentro! Usa la punta del hocico para escarbar el suelo en busca de alimento. Ni siquiera la tierra congelada le supone un obstáculo alguno. ¡Bien! ¡Muchas gracias! ¡Chao! ¡Muchas gracias, Jordi! Vale, pues seguimos. Caramelo de experiencia ese. Voy a hacer la técnica de antes. Creo que también evoluciona. Y le subo a un nivel hasta. Esta evolución. Hola, Carla. Bienvenida. ¿Qué tal? Su túpido pelaje lo protege del frío. Sus colmillos de hielo se engruesan cuando niega. Vale, este nos da un poco de variedad. Tiendo tierra al hielo. Tiendo tierra al hielo. Terribo y amnésia. El millo de hielo. Y si además tiene... Si además tiene el poder pasado... Está que... Está que esté en alto. Lo que pasa es que la ventisca falla mucho. Igualmente ahora como... Vamos a cambiar los atacas. Vamos a darle otro caramelo. Vamos a darle otro caramelo. Y evolución. Vamos a darle otro caramelo. Vamos a darle otro caramelo. Mamos. De Mammut. Existe desde tiempos tanto remotos que incluso se halló uno bajo el hielo formado hace diez mil años. Mira, mira qué bien. Doble golpe. 35. 5. No es el mejor ataque, ¿no? Pues está bien, porque ahora tenemos un Pokémon de tipo lleva. Nos dará un poco de juego. Vamos a ver qué ataques podemos aprovechar. Sentís que va bien, pero falla bastante, hasta el 70 de principio. Creo que ya es mejor dejar los que tienen. Gracias por ver el video. Gracias. 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 les salva de nuevo Cass. ¿Quién es este jovencito que te acompaña? Eh? Se llama Jordi. Y está participando en el campamento como yo. ¿Os habéis hecho amigos? Así es. ¿Y qué? Qué si? ¿Qué? ¿Un amigo y yo? ¡Qué corte! No sé ni cómo reaccionar. Es un placer, Jordi. Gracias por acompañar a nuestro nieto. ¿Qué me dices? ¿Nuestro caso ha traído a casa a un amiguito? Sí. Se llama Jordi. Esta es mi abuela. Mi nietecito ha hecho un amigo. Encantada, Jordi. Vaya, se nos ha echado la noche encima. Ay, ¿y el festival de máscaras empieza en nada? Bueno, el festival. Mira, no se me ha llegado. Atendedme, jovencitos. Voy a sacaros unos kimonos de verano para que podáis ir los dos juntos al festival. Qué guay, vamos a ir a juego. Calma, no os pongáis todos revolucionados. Que antes los tengo que peinar bien peinaditos. Así, me va a hacer el look de él. Ya está, míralo, qué guapitón. A ver, a ver. Mira, mira, mira. ¡Hombre! Y me ha peinado y todo. ¡Ostras, hombre, mira! No está mal. ¡Huala! También, ¿qué te favorecería, criatura? Si es que tu abuela nunca se equivoca con estas cosas, Cass. Parece que ahora tengamos un nieto más. Me han adoptado. Jordi, se ve que eres un chico con mucho estilo. Seguro que puedes sacarle muy buen provecho a esta tarjeta. Me dan la visa, tú. Has obtenido la tarjeta Chic Verde. Métese la tarjeta Chic Verde en el bolsillo. Objetos clave, ¿vale? La tarjeta que aumenta la selección de artículos disponibles en las tiendas y permite elegir entre una mayor variedad de peinadas o las peluquerías. Con ella te ofrecerán muchas más opciones para cambiar tu estilo en las boutiques y peluquerías. ¿Quién? Oye, abuela, ¿has visto a mi...? ¿Qué haces de aquí? Jordi y yo vamos a ir juntos al festival de máscaras. Uy, no me digas. ¿Qué más te da, eh? ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? Ah, sí, abuela. No encuentro mi máscara por ninguna parte. Uy. Las máscaras. Creo que las guardé en el cobertizo tras el festival del año pasado. No debería tener la llave echada, así que podéis ir los tres a mirar. Vale, vamos al cobertizo. Tonto el último. Eh, espera. Te las fullerá. Espero que no te importe demasiado todo el barullo, Jordi. Siempre están así. Vamos. Ya me han cambiado el traje. No me han prestado una máscara. Ah, qué rabia más grande. ¿Dónde está? Corín, Jordi ya está aquí. Sí, ya veo. Paseándose como Pedro por su casa. He cogido unas confianzas. Pues mira. No sé qué ha ocurrido, pero en el cobertizo solo hay dos máscaras. Dios mío, han robado una. Cosas que pasan. Te sientes. Como ya dije, tonto el último, así que te toca a ti quedarte sin nada. ¿Cómo lo ves? No es justo, no pasa nada. Bueno, bueno, menos caras largas, que tampoco es para tanto. Ya me haré con otra, hombre. Además, te vas a llevar un premio de consolación especial. El honor de combatir contra mí vestida al estilo del festival. Porque para estilo, el mío. Venga, ya sabes cómo va esto. En posición. Acabó la frase de luchar contra mí vestida. Por mal. Voy a luchar, si no. A ver, combate. A por él. Morpeco. Me dice, puedes admirar mi look todo lo que quieras. Mientras tanto, aprovecharé para aplastar. Morpeco. Vamos a por él. Vamos a acabar. Toma. Ostras, y se queda uno. Oye, esto es por lo de la máscara. Ya te vale. Ah, me voy a poner el objeto que yo he llevado. ¿Qué pasó? Ah, se ha enfadado. A ver. Esto lo habrá. No veas cómo reparte. Pireño, pero matado. No veas cómo se ha enfadado. Swathlon. Pues con este, claro, es que tampoco se han naves de tomar. No, no me voy a dejar. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Van por el mega! ¡Yeah! ¡Next! ¡Maitiena! ¡Maitiena! Voy a probar al gordo. No me he mirado los ataques antes. Joder, todo hace algún efecto de contradicción. ¡Fuerza bruta! ¡Terrible! ¡Toma ahí! ¡Vaya, vaya! ¡Ja, ja, ja! Pensaba que haría más. ¡Ah, oye! ¡Golpe crítico! ¡Golpe crítico! ¡Ahora, no! ¡Ahora que le quedaba nada! ¡Un golpe crítico! ¡Pues ya ves tú! ¡Ya ves! ¡Ja, ja! ¡Ya ves, ya ves! ¡Debilitado, Maitiena! ¡Va a sacar a Sinistra! ¡Qué bien! ¡Me lo voy a pasar en el festival tras enseñarte quién manda aquí! ¡Sinistra! ¡Este no es la primera vez que lo veo! ¡Es la primera vez que lo veo! ¡No! ¡Wuy! ¡Aquí no se mueve! ¡Que bueno! con maitiona, le metengo una cañón batido no, me ataca, ¿no? última chocura voy a triturarle a cabaña guau, me ataca más rápido más rápido a ver si... a ver si... me ataca antes me afecta me paraliza otra vez que suba la velocidad no creo que con la parálisis sea más rápido hoy es un día de celebración y así lo voy a celebrar yo así que va a con todo con la sombra un golpe ¡BOOM! porque ya con eso está ¿no? creo que te ibas a distraer admirando mi kimono del festival tampoco te creas que por haberme ganado vaya a aparecer milagrosamente la otra máscara y ahora con tu permiso ¿qué onda tú? ¡ah, mira! ¿qué? ¿a que me queda divina? divina de la muerte puedes quedarte la mía si quieres, Jordi ¿qué? ni hablar que no hubiera llegado el último ¡qué mala leche tiene! es la máscara del ogro tu favorita de toda la vida sí, pero ni peros ni peras si quiere una máscara que se la compre en el festival ya ves tú qué problema ¡hala! nos vemos allí venga, estábamos aquí oh, mira que me sabe mal Jordi a mi hermana le encanta ir de antipática por la vida pero y sepas que hasta que has llegado ha estado buscando como una loca la tercera máscara para que no te quedaras sin una porque no se pero que no se entere de que te lo he contado ¿vale? si tiene mejor fondo del que demuestra el festival de máscaras se celebra en el centro cultural de Noroteo ¿nos vamos? antipática soy yo el festival de máscaras vale el festival de máscaras es allí en la zona debemos ir volando para guardarnos gracias por tu suscripción que susto ¿qué pasa Edelgar? muchísimas gracias ¿qué tal? gracias por esa suscripción 16 meses ole ¿cómo estás? ¿cuánto tiempo sin hablar ni vernos? bueno no nos hemos visto pero a mí sí Edgar no Edelgar no le cambies el nombre Carla ¿qué te ha enseñado? ¿qué? no me he perdido ahora aquí mirando no me he enterado ¿qué me ha dado? ¿lo habéis visto? objeto a los selfies eso ya lo habíamos visto ¿qué tal las vacaciones? bien podría decir que largas ven que más de cacahuete pero como diga largas me vais a me vais a decir de todo David talillo pal roja ¿habéis visto lo que ha dicho que me daba la la de esta la enfermera lo que pasa es mucho por aquí últimamente está muy de moda hacer el gesto de victoria con ambas manos y hacia bajo para hacerse el service gesto símbolo de victoria pruébalo cuando puedas vale pero de los gestos no he mirado todavía como se cambian no he mirado todo porque lo de los gestos se dan a través fin ver la otra cara mirar fotos, contar fotos donde están los pies un montón de cosas que me tiene que comportar que palabra larga este año también te han mandado un juego cuando te has vuelto al sitio donde estabas descuartizas pokemon que dice este que dice que dice hippie colgado como que descuartiza ya estamos hippie colgado paramos también hemos encontrado hippie colete la jovenia lanzamiento el inventario tengo trozos de pokemon donde jajaja eso o eso raro o no o esto dices a ver dime cual es el colmillo de puchena material que ha dejado caer un pokemon y que puede utilizarse le ha caído el colmillo que no que no que se debilitan no he matado ninguno jajaja liana de bellsprout pelo de bullpix colmillo de eckers y este que secreción de whopper ahí sí que es para mal pensar pliegue de twerk school hollín pelo del titanic shooting canting y esto no no se ni que es no ser un grupo no es un grupo bienvenido que tal andamos estupendamente nada tu mira con calma todo lo que quiero artículos de vestuario a ver calcetines de lana hostia no me digas tantas cosas hostias guantes de lana no ya falta es la parada de la bola esta ¿te hace falta cualquier contra cosilla? dime lo que no te coma la lengua ahora me tiene como como un asesino el tío así que para huir me ataca o que usado acoso nos están acosando ¿esto que es de la mosca? ya está iluminise ilumise atrapado fluido de ilumise ¿ves? con su dulce aroma guía a los volbit para trazar con ellos más de 200 divijos distintos en el cielo nocturno claro que sí mal pensado es un mal pensado zona azul guaper simple guaper no ya se ha subido al flotador yo siempre ya ya ante la duda hay que mal pensar siempre ¿no? jajaja esto ya lo dice el dicho ¿no? piensa mal y acertarás más vale tener buen humor que en el culo un tumor eso decía nuestra amiga Carmen venga a dormir rencor que el rencor esté debajo de un puente no sé yo ¿tira con segundas o no? tu tono azul oye tú ¿qué llevas ahí? ¿una camiseta de un Clefairy? guaper tiene un tono azul muy mono no te atreverás a negarlo ¿no? y si monísimo más vale pensar mal que patada en los cojones jajajaja eso de que la patada ahí es cualquier cualquier dicho queda bien con eso perdona cara Antonio terremoto ahora evita el ataque muy bien ¿ya? la sacada Ekans ¿te gustan los terremotos? pues bueno voy a dar yo el tuyo es el que se había hecho la madre no que tenías guardadas jajajaja a ver que pones que no puedo leerlo ¿eh? esas cosas jajajaja lo que pasa es que de Manuela se entiende en todos lados eso no el macarra es Jonathan no te vayas palo pues yo estoy más bien verde Jonathan como en tu región los whoppers son marrones eso también mola mazo en mi región los whoppers son del del king jajajaja tú eres el king no es explícito que lo entiendas porque sabe del tema eso es como cuando te preguntan ¿entiendes? jajajaja es pregunta trampa ojo desperta uy tú eres de paldea ¿verdad? la festivalera Lara te desafía la festivalera chursky es súper eficaz los whoppers se pronuncian igual la doble whopper chingling 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 buena pasa que a ver a ver si me resiste voy que ataque primero vamos maitien saca lo que llevas dentro Lara saca chingling bien calculé bien la snitch dorada murió un poco ya veo como os las gastáis en tu región cuando nos dirá sois unos indepes soy facha de extrema derecha y cuando miro Star Wars voy con la rebelión yo creo que hay más de uno de estos las películas va con los buenos pero luego un forastero gaijin el forastero ese del que hablaba Corrin eres tú ¿verdad? mira lo tan joven y ya racista Hollywood donde barren a cuajo a ver con la cuchillada ¿daremos algo? Hidrobomba ¿dios con la hidrobomba? resulta que no es muy poderosa pero volví venga sigue por cierto Edelgar ¿qué piensas de João Félix? ya sabía yo que no podía fiarme eso piensa encantado de que se haya ido bueno todavía sigue siendo vuestro ¿eh? ¿pero no te gusta de verdad de verdad este mal rendimiento o no igual porque a ver yo creo que es un buen jugador lo que pasa que a lo mejor no casa mucho con el sistema cholo tierra viva hostias pensaba que iba a aguantar el golpe pensé demasiado por sí ahora como todos los años los dos partidos y el resto a no hacer nada pues yo pensé el chulo ni los entrenadores que ha tenido en el Chelsea el Chelsea me dirás qué tipo de juego hace también y va de divo bueno a ver si aquí en el Barça si le han bajado los humos pero el chaval es bueno en realidad tiene golpe crítico pues la última liga la ganasteis en parte también gracias a él diría y con Suárez evidentemente el espiral que tiene en el vientre son sus vísceras visibles a través de la piel cuando acaba de comer se ven de manera aún más nítula ganamos por Suárez Llorente etcétera hombre y él también él también participó digo no sé yo sigo los partidos de Atlético cuando puedo pero tampoco los veo todos eso 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 Bueno, pero por lesiones, ¿no? La última vez, me acuerdo una vez que estaba también en racha, que había marcado goles y tuve una lesión de tobillo, no sé. Bueno, ya veremos, ya veremos. De momento acaba de empezar la temporada, evidentemente calidad tiene, pero solo ha jugado un partido. En cuanto esté dos partidos sin jugar, a ver qué le dice Xavi. Una cara nueva. Es cierto, me estoy liando aquí. Voy a hacer el combate y vamos al festival. Nunca había visto tu careto por estos claves, pero eso no me impide retarte a un combate. ¿Qué le dices? Pero cuando hizo las declaraciones que quería ir al Barça, ¿no? Bueno, pues a ver también qué le han dicho. Tampoco había visto a nadie tan fuerte. No, no me lo hagan. ¿Qué le dices? ¿Puedo ir a la última? ya hemos duchado no ya he quedado con Cristiano al lado y a la selección de porcada y se ha comido a los mocos y a la selección de porcada con Cristiano cual el que no la pasa es que también mira y vence más en Cristiano hasta ganó el Balón de Oro marketing del Madrid el máximo aquí ya hemos duchado que descansa como como yo creo que va a rendir aquí en el Barça yo creo que sí ya veremos pero no sé si se siente con confianza y tal yo creo que Xavi se la va a dar y ¡Gracias! Y esto es el festival de máscaras Empieza hoy y durará un tiempo Estoy seguro de que en Paldea No tenéis ningún festival de este calibre A que tengo razón Toda la razón Si ya lo sabía yo No tenemos nada que envidiar a la gran ciudad No le hagas ni caso Jordi A Corrin le encanta hacer rabiar a la gente Tiene difícil Tenemos que inmortalizar este momentazo Déjame tu palo selfie roto en un segundo ¿No tenías de todo? ¿Para qué quieres el palo selfie? Acercadse un poquito más Que salgamos todos ¡Au, Corrin! Que me estás pisando No me seas tan quejica Y ahora venga, posemos lona ¿Listos a la de tres? Una, dos Y... ¡Refeiri! Eso es espíritu de fiesta Claro que sí El festival de máscaras Se celebra en honor A los valientes heroicos Compatrones El trío de Pokémon Que protegió la comarca Del ataque de un temible ogro La mayoría de los niños Se ponen las máscaras De los compatrones Como agradecimiento Como yo Oye, aquí viene esa risita Nada, es solo que no te enteras Que lo del ogro no es así ¿Pero qué te has creído? Si alguien se sabe aquí Las historias de noroteo Esa soy yo A mí nadie tiene que darme lecciones Y menos un ranacuajo Así que a callar Oh, ¿cómo te pasas? Mi hermano aún es un crío Normal que le pierden Los malos de los cuentos Si hasta piensa Que él es ogro Si hasta piensa que él Ah, si hasta piensa Que el ogro Es mejor que los compatrones Eh, mirad Tiene manzanas de caramelo Vamos a mirar Por los puestos Vámonos Se me va a derretir Ay, mi cabeza Está buenísimo ¿Cuántas hay? Es que no quiero Es que no quieren mi dinero Hay un montón de máscaras No me decido Quiero comprar una máscara Pero no hay nadie atendiendo el puesto Aquí, esto es gratis Una manzanita de caramelo Vallas y frutas Cubiertas de dulce caramelo Para todos los gustos Pruébalas No sé Vaya piña de caramelo Nuncio Vamos a hacer la manzana Abróchate el cinturón Porque te vas de viaje Al manolloso mundo del dulce Se lo come ahí Ojo Manzana de caramelo Ojo Explosión de sabores Pásalo bien en el festival ¿Veis que no había usado objetos todavía? Pone tanto sirope como quieras Al rico granizado De varios sabores Échale todo el sirope que quieras ¿Te apetece un heladito? Menudo bochor no hace hoy ¿Eh? ¿No te parece? Porque no te refrescas con un buen helado Vaya sufocón Nada como un buen Abaneco cuando hace calor Aunque de tanta abanecar Estoy empezando a sudar Se fue a la cara Estamos haciendo burro Bien, ¿no? Bien, ¿no? Ahora ¿Eh, Jordi? Ven, mira esto Ah, que me he dejado algo ¿Dónde está? Mira esto ¿Qué? ¿Dónde estás? Bien, ¿no? Nada como un buen abaneco Cuando hace calor Y que de tanta abanecar Estoy empezando a sudar ¿No hay que hablar con ella? Este chico Cuando las cosas no salen como él quiere Sale corriendo Date una vuelta por el festival ¿Qué? Aquí Esto Y ahí he comprado una ¿Eh? Dos manzanas de caramelo Por favor Aquí tienes, chaval Dos manzanitas bien ricas Ya me dará una Toma, gracias Toma, esta es para ti, Jordi Gracias La abuela me ha dado algo de dinero No te preocupes Estas manzanas solo las puedo comer En ocasiones especiales ¿Será por eso que me gustan tanto? ¿O será por eso que me gustan tanto? Mi abuela también sabe de repostería Pero siempre le da por hacer mocha Por cierto ¿Sabes que en la comarca hay un Pokémon Que es clavado a estas manzanas? Eh, vamos a mirar allí Te ves que ha dado de piedra, sí Te ha quedado ahí pillado He cambiado la La fuente Y la he vuelto a poner otra vez Y es ahí que mira Es un secreto ¿Que de qué hablo? Pues del gesto de moda para los selfies Te lo enseño La niña del lugar te ha enseñado el gesto Es secreto Los gestos para selfies se usan Con la cámara frontal de la aplicación Cava Los gestos para más Podría pasarme el día entero haciéndolo botar, ¿Botar? ¿Dónde botas? Botar sería al suelo, ¿no? No te preocupes si no tienes tu propia Pokémon Tour. Para participar en el juego del cazaogros hay que montar alumnos de un Pokémon, tenemos un standard aquí para los que no tengan su propia Pokémon Tour. Si tengo la mía, no me deja. Sigue. Cascas. Prueben suerte en el juego del cazaogros, denles su vencido a esos rufianes. ¿Qué chavales, os animáis? Sí. Arrea, tú debes de ser uno de los estudiantes que han venido de Paldea, ¿verdad? Pues te doy una partidita gratis como regalo de bienvenida. Por haber viajado desde tan lejos. ¿Seguro que quieres probar, Jordi? Vale, pues yo te animo de lejos. Bueno, no me digas que tú también vas a probar suerte en el juego del cazaogros. Yo acabo de echar una partida, para mí ha sido coser y cantar, evidentemente. 6.390 puntazos que he sacado, a ver si eres capaz de superarlo. ¡Ánimo Jordi, a por todas! ¡Ánimo Jordi, a por todas! Una partida que se lleva celebrando mucho tiempo en Villa Versui. Consiste en recolectar muchas vallas y llevarlas hasta las peanas para vallas. Correspondientes con el fin de obtener la puntuación más alta posible. Por el área de juego hay repartidos ogros sin chauras. De cuatro colores distintos. Y debes reventarlos para recolectar las vallas que esconden en su interés. En la base hay cuatro peanas para vallas, cada una de un color. Lleva cada tipo de valla la peana del color correspondiente y pulsa el botón A para depositarlas. Alcanza la cantidad requerida para completar el nivel. De vez en cuando aparecerán cerca de las peanas unos Pokémon glotones que intentará comerse las vallas que hayas depositado. Acercate y aviéntalos con el botón R para evitar que se las tampen todas. De cuatro o de las dos. De cuatro a las dos. De cuatro. 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 rápido cuando nada este es para el lado No puedo llamar más, me charlan. Ah, pero a lo tanto vamos a llamar. La roja. Tiro el 3. Partimos sin ninguna, ¿no? Tiro el 3. Rojas, rojas. 2. Fácil, ¿no? Bueno, en un momento. A la foto. Nuevo récord, 7300. Toma ya la primera. Salir, salir. Qué crack. Gracias por jugar. Has conseguido 7303 puntos. Aquí tienes un detallito. Amuleto experiencia. Misterio es un más demástico que aumenta los puntos de experiencia que reciben. Yocorin, la cazadoros más famosa del lugar. ¿He perdido? Qué rabia más grande. Quiero la reglancha, pero ya no me queda dinero. Ja, ja, ja. Casadlo por tu hermana. Ve tú y derrota a Jordi de mi parte. Eh, no quiero. Pero bueno, ahora vas a ponerte de parte de ese forastero en lugar de tu querida hermana. Esto sí que no me lo esperaba. Vaya apuñalada trapera. No te lo pienso perdonar en la vida. Eh, perdón por la escenita. Ya me ocupo yo de calmarle los ánimos, ¿vale? Tú date un volteo por los puestos mientras tanto. Mira, mira, mira. Te lo juro. ¿Para hacerlo? ¿Y si no mires? Ve trasero. Recordo. se va a la cueva un misterioso niño enmascarado te mira fijamente qué bonito el festival qué máscara tan guay tú te crees jordi este hermano mío es un caso perdido es que ni un solo ogro es capaz de cazar que no es tan difícil chico anda y ese quién era razzle temática con la niebla jordi no pretenderás ir tú solo verdad tú el de antes oye qué ojos toma te ha caído de noche el monte es peligroso baja no vayamos a tener un disgusto ha recogido la máscara turquesa metes la máscara turquesa en el bolsillo objetos clave la turquesa con la cara de negro la recogiste después de que se le cayese por las escaleras al pokémon que visteis en el festival de máscara y eso de dónde ha salido ese crío creo que era un pokémon espera me estás diciendo que ese crío que acabamos de ver y que se ha ido al monte era el ogro el de la historia de los carteles me estás diciendo que es real y que todo eso ocurrió de verdad aunque viendo la máscara que se le ha caído supongo que está bastante claro eh vosotros dos se puede saber qué hacéis aquí hemos visto al lo o a lo mejor no era nada eso es la 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 jajaja corin quieres callar que no oigo lo que dice ni falta que hace dice tonterías en serio hazme caso no es nada jo ya veo fijo que os estabais burlando de mí a mis espaldas pues nada ya me vuelvo para el festival uff por ahora hemos salido del paso y tú no vayas soltando las cosas por ahí tan alegremente no ves que mi hermano está obsesionado con el dicho sogro si se entera de que lo hemos visto y él no seguro que se siente fatal como excluido ¿entiendes? da igual no me entiendo ni yo lo mismo es que le doy demasiadas vueltas ¿tú crees que le doy demasiadas vueltas? lo que no quiero es que se lance al monte detrás del ogro o lo que sea y menos aún estas horas en fin a lo hecho pecho total la mentirija ya la hemos soltado que no salga de aquí lo que hemos visto ¿vale? será nuestro secreto y que tampoco veo la máscara que has recogido pues vale no digas nada ¿y ahora qué? vale vale pues nada siguiente pasa la turquesa volvamos seguramente a ver lo que es el evento será debida me encanta el festival y lo mejor de todo es que nunca pasa nada fuera de lo normal ¿a que no? no por supuesto nunca ¿ya has tenido suficiente festival por hoy? sí pues habría que ir yendo para casa ¿no? venga te acompaño hasta la alberga pues nada se acabó al día siguiente sal a la calle bueno pues haremos una cosa cortaré aquí ya el vídeo son las 19.40 así que nada vamos un momento a la sala de chat y decidimos que hacemos pues estoy pensando a ver qué podemos hacer nada como siempre el vídeo lo subiré a youtube tenéis abajo en la descripción los enlaces a mis redes y nada nos vemos en el siguiente vídeo de Pokémon vamos a la sala de chat así que no os marchéis hasta ahora